¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Pero este vídeo es diferente, este vídeo es especial porque estamos participando en el torneo de... ¡Aaaaaaah! ¿Puedo salir? Estamos participando en el torneo de Warzone, el Mariana contra Juan Guarnizo. Estamos participando en el squad de Silver y pues nada, los dejo con el vídeo. Recuerda darle like y suscribirte. Bueno, bueno, bueno. Silver, ¿me escuchan? ¿Qué onda? Simón, ¿qué rollo? ¿Se escucha bien el micrófono? Hola, hola. Simón, es de chill el tornito, güey. No, pero de todo mundo estoy nervioso, cabrón. ¿Por qué, güey? Nada, dale chill, dale chill, güey. Pues es mi primer torneo, chingada. Es un torneo, torneo, güey. O sea, fómalo más para contorrear, Simón, contorrear y matar. De que matas un güey, matas al dead, ¿no? No, güey, yo quiero matar al dead y bailarle, güey, te lo juro. Sí, nada, tampoco es Fortnite, pendejo. Me acabo de mutear, me acabo de mutear. No mames, estoy nerviosísimo, güey. No sé ni qué comentar, a la verga. No mames, chat. Eh, con Toffin, chiquita, tú puedes. No mames, es que me va a ver nada chingada. Bueno, pasa nada, estamos ok. ¡Ojo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, güey, güey! ¡What the fuck, güey, güey! ¡A la verga, güey, güey! ¡Güey, muchas gracias, güey! ¡Por esas 50 subs de regalo, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey! El de destaca. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué quieres, niña? ¿Está listo para perder o qué? ¿Me metiste, Silver? Tú si eres bien traejar, güey. Güey, a mí me metieron, güey. Pero vamos a jugar ching. Vamos a jugar ching. ¡Tranquilo, no voy a hacer nada! ¡Me estoy diciendo que...! Es como cuando el finche señor de 40 años va a jugar con los niños de la high school, güey, ahí. No mames, te pasas de verga. Se le dan un finche chance un puto día, cabrón. Güey, no va a ser... Voy a jugar super ching, güey. Te lo juro. De hecho, mis quads son de que cada día de 0.1, güey. Literal, vamos super ching. Somos banquillos. Me quedo bien malo, güey. Soy fan. No me mandes un saludo, güey. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Pinche mamón, güey! ¡Pinche mamón! ¡Pinche mamón! Ellos no saben jugarte, lo juro, güey. No sé jugar, güey. Bueno, suerte, amigo. Suerte, carnal. Suerte, suerte. Dale, dale. ¡Nos vemos! ¡A la verga! ¡Me dijo pendejo! ¡Buu! ¡Qué guarnito! ¡Tú oigan! ¿Me escuchan? Sí, sí. ¡Hola, hola, hola! En 10 minutos, por favor, suban a la sala de torneo, ¿va? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Gracias, bye, bye. ¡Saludulo! ¡Vamos, pues! ¡Va, va, 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 va! Ya se fue, ya me voy a meter. Tenía una buena organización, pero a uno de mi equipo le falta uno. Este... ¡Yo, Mariana, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Déjese el papel! Digo, no. La dinámica es la siguiente. Son cinco partidas. Siete squads representan, básicamente, al equipo de Mariana. Siete squads me representan a mí. Esto no significa que no se puedan joder entre squads, porque, pues, saber qué tal persona es esta del mismo equipo, pues, es imposible. Así que ustedes van a jugar una partida de Warzone completamente normal. Los ganadores de cada partida se llevarán cut points. Sí. Y adicional a eso, pues, básicamente vamos a agarrar quién es el team ganador o la squad ganadora para saber si es un punto para el equipo, Mariana, o un punto para mi equipo. Ok, va a ser Gru Supresor en Mosul. Yo ando valiendo verga, eh. Ok, ya pasa nada. Ok, la Bulldog se llama, ¿verdad? No, ando en la primera, güey. Yo me quedé en la primera. Bulldog. Verga, verga, verga. No, está buena esta de acá, eh. Una de ricoib, eh. Ah, ok. El güefe de me mató a la chingada, pinche güefe. 58 güeyes. Vamos team, vamos team. Va a que ver, va a que raza, eh. Sí, güey, que dije, la chingada, todos caen aquí. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Acá hay uno acá. Podemos ir rusharlo, podemos ir rusharlo, podemos ir rusharlo. No arma. Ahí está. Verga, güey, güey. No, va. No tengo, lo tengo, lo tengo en la mía. Ya tienen arma, güey, eh. Verga, me disparan. Acá, acá, acá. Casi me tumba, güey. Ya bajaron, güey. Hay otra allá, güey. Tiene poca vida, güey. No mames, este güey quién es. Si lo matábamos, güey. Se me cae sin bala, güey. No mames, Efe. Bueno, hay gulag, no, a huevo. Derecha, quemando. Hora de ganarse la libertad. ¿Ready? Voy a ver si encuentro una arma, güey. Vamos a agarrar el choque, güey. No mames, está atrás, güey. Merga, güey. Sí. Ay, güey. No mames. No mames. No mames. No vi nada. No vi nada. Se mató a alguien, güey. Se mató a alguien, güey. No mames, güey. No mames. No mames, güey. No mames. Oye, Silver. Se supone que tú eres uno de los más enfermos y estamos valiendo madre. Güey. Me mató. Güey. A ver, a ver, Mariana. Porque andaba jugando a Chile y llega un pinche vato. Squad. Tryhardt a madre, güey. Pro Player Warzone. Güey. Me martiló a madre, güey. Loco. Estos pinches noobs de KDA de 0.1. No mames, ¿qué voy a hacer, güey? Nos llegaron a nosotros, luego a la... Ahí, güey. Como siete veces. Nomás ahí te encargo, eh. Con permiso. Saludos. Saludos con todo, chiquito. Vamos a ganar. Dice Kendo. Le hubieras dicho. ¿Acaso no ves que vengo del Free Fire? ¿Cómo, chica? Lo voy a decir. Eso es Mariana, güey. Bueno, sí. A madre al Tutubi. A todos los que caigan aquí. Conoce las asesinas, pendejo. Conoce las asesinas. Tú también, por una afkada. ¡Tutú! ¡Al huevo! Si me mató el Tutú, güey. Dije que me iba a matar el Tutú. Y lo maté a la chingada. ¡Me están disparando! ¿Eh? ¿Se comiste el Shablai? Podemos ir a rushar, eh. Podemos ir a rushar esos, eh. Nomás que no traigo, güey. Tenemos que lootear algo. Siento que se vengan ya con armas, eh. Ya estoy, ya estoy. No tengo armas, güey. ¿Qué? Salva por la oportunidad de redesplegar, eh. Si me chingue uno. Voy a lootear eso, güey. Espérate, espérate, espérate. Aquí, güey. No mames, va haciendo verga esto. Venga, Kendo. Va, va. Va, va. Va, contra. Me voy a Kendo. Hora de ganarse la libertad. No mames. No mames. No mames. Oh, verga. Me puse nervioso, güey. La pude haber matado. Espera, estoy en internet. Me regalaron el hula. Fue muy raro. A veces. La nubia. ¿Para qué me dices con quién voy, güey? No sé dónde están. Vamos, vamos, vamos. No mames. Vamos, Tim, vamos. Dije que te fueras. Dije que te fueras. No, es que no podía salirme, güey. No podía irme. Perdieron un lag también, chicos. Sí, güey. Sí, sí, sí. No mames. Verga, güey. Eres Mariana, güey. Vamos a hacer este encargo, eh. Con permiso. Saludos. ¡Puta madre! Te lo juro que tu voz, güey, me recuerda a la de barca, eh. No mames. Otra vez está aquí, mira, el Juanjo de Juegos, quedando en el final. ¿Esta? Sí. Ya, 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 ya. No, nomás queda un güey. Sí, ya. Otra vez el mismo, güey. Maten a uno nomás. Maten a uno es lo que quiero, que maten a uno al menos. No, güey. No, no, no. No de una, güey. Vamos a quedar altos. Vamos a ver, culero. Bien pinches nerviosos al final, temblando, pero vamos a quedar a la chingada. ¡Machas! Agárrense. No mames, banda. Ya aguanté cinco minutos. Estoy nervioso. ¡Eh! Hay puerta aquí, güeyes, eh. Aquí hay puerta. No, no, no. Déjala, déjala. No, no. La dejo, la dejo. Nomás avisa. Otra puerta, la chingada. Quieren que agarre puerta. Sí, güey. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí en la casa. Métense aquí en la casa, chicos. Nos vamos, güey. Nos vamos en el pinche... Sí. Abre el camión. Espérate, déjame comprar coja. Salte dinero, salte dinero, salte dinero. Eh... Ahí está el dinero. Sí, güey. Vente para acá, vente para acá. Yo reguélo, yo reguélo. Cubran, cubran, cubran. Voy a cubrir, voy a cubrir por acá, güey. No sé dónde están, güey. Si los pueden marcar, márquenlo, por favor. Que no los guacho. Vente para acá, güey. Vente para acá, güey. Vente para acá, vente, vente, vente. No mames, ¿cómo, verdad? Vente para acá, vente para acá. Qué asco funciona el lineback, güey. ¡Qué mierda de mundo! Vámonos, güey, ¿sabes qué? Vámonos a la chiqueada. Vámonos, vámonos, vámonos. Sube ese camión y vámonos, güey. No se la juegues. Ah, güey. Vente, 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 súbete. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No, güey. Agarren un armito y véngase conmigo. Ganaron el gulag, ¿verdad, güey? A nadie revivimos. No, no. Hay que irnos a zona, güey. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente, cuidado. Agarro primóvel de laca, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde, dónde? ¿La marca se va? Aquí. No, no, no. Métese por el estadio, métese por el estadio. Métese por el estadio, métese por el estadio. Aquí hay gente, hay gente, hay gente. ¿Voy? No, no. Va, yo sigo al Kira, eh. Vamos aquí a la izquierda, güey. A la merga, cuidado, 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 cuidado. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Uy, ¿me ven? Kira, te están disparando, güey. A la izquierda, a la izquierda. Hay gente a la izquierda. Sí, a la izquierda, hay gente. Márcalos, 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 por favor. No, no, no. Están por allá, güey. Por allá. Los marqué, los marqué, los marqué. Hay que subirnos allá, güey. Por acá, por acá, por las piernas, güey. Hay que subirnos, hay que subirnos, güey. Silver, vente para acá, güey. Sí, ya voy, ya voy. Estamos en meso, bro. Se puede echar, se puede. Güey, de hecho, no ha muerto casi nadie, güey. Es el pedo. Creo que nomás han chingado un squad o dos. Hay gente aquí, eh. Solo chequen ventanas, chequen todo, chequen todo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Está tú? Buena, buena. Buenísima, buenísima. Ok. Ahí está el otro, chicos. A la verga, me tumbaron en ahí paso, en ahí paso. ¿Bajado? Silver, silver. ¿Qué, qué, qué? Voy, güey. No mames, güey. Tengo gente, tengo gente. Abasta, abasta. Hay que hacer para atrás, vámonos para atrás, vámonos. ¿En qué parte, en qué parte? Bajo uno, bajo uno. No mames. Uy, no. Vete, vete. Arrastate, arrastate. Te reíbo. Sí, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Tengo gulag, tengo gulag. Cuidado con las granadas, eh. El wefere, pinche wefere, güey. Mira, aquí hay placas, ven. Póngase placas, póngase placas. Les dejo placas. ¡Ah, huevo! Gané el gulag. ¡Ah, huevo! Va, güey, yo voy a caer ahí. Voy a caer ahí, ¿ok? No, güey, es que ya tenemos gente. Tenemos que matar a esos primeros, güey. No, güey, no. No, vete de chill, vete de chill, güey. Vete de chill. No hay gente conmigo, güey. Y hay un pinche carro para irnos a la chingada. Pero no sé usted. ¿Quién maneja? Ah, es que el carro está peligroso, güey. La neta, ahorita. Sí, güey, pero no más para acercarnos. Vamos, vamos de trucha, porque aquí va a haber gente, aquí va a haber gente, eh. ¿Alejor? Sí, está algo legido, la neta. ¡A la verga! Se me fue. Los nervios, sorry, güey. No, no, no. Váyanse, 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 váyanse. Ustedes agarran posición. ¿Lo tienen dinero para en UAB? ¿Lo compro o qué? Aquí hay tienda, sí, sí, compro, lo compro. Tengo otro UAB, eh. Tengo otro UAB. Primero tenemos que matar a los que están a la derecha, güey, porque los derechas son los que más tienen posición de matarnos. ¿O por otro UAB? Creo que están en la casa. ¿Le llegamos, güey? No, más que no tengo buenas armas a la chingada. Cuidado, que no lo vayan a ver, güey. Ya van saliendo, van saliendo, van saliendo. Baja uno, queda otro adentro de la casa, güey. Me voy a meter con escopeta, me voy a meter con escopeta a la casa, ¿o qué? Vale, vale. Abate otro. Arriba, sí, pero... Quiero, quiero, quiero. Ok, no están en la casa, no están en la casa, güey. Rematado. Buena. Ok, me disparan. ¿Otro? A la verga. Lo rompí, lo rompí. Bueno, lo mataron, ¿verdad? Perfecto. Eh, déjeme poquitas placas nomás, güey. Cuídase, cuídase, chico. Agarren zona, agarren zona. Sí, tiene sniper, eh. Sí, no hay pedo, no hay pedo. No disparen, no disparen, no disparen. Vamos a ir por aquí, güey, por aquí. De todos modos llegamos a la zona. Es que no hay cobertura, güey. Va, güey. Yo siento que por acá la verga. Va a estar muy riñida esto, güey. Porque va a estar muy abierto todo. Uy, veo... Sí, hay gente, hay gente, güey. Hay gente, hay gente. Pónganse truchas, eh. Veo luz... Aquí mataron a alguien, güey, eh. ¿Dónde está el pinche carro? ¿Hay gente ahí? ¿Ya lo vieron? Está arriba. ¿Dónde, dónde? Yo aquí ando viendo, güey. Mira, ahí hay gente, ahí hay gente. ¿Lo ven, lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Fueron por atrás del muro, güey. ¿Se fue un par detrás del muro? Tenemos que movernos, güey. Ahí están, güey. Ya los vi. Ahí están, güey. ¿Dónde? Ahí, güey. Oh, me están disparando. ¿Ese? No, güey, me bajaron. Cuidado, ten cuidado, güey. Rígilo, rígilo, rígilo. Estoy bien cubierto, estoy cubierto. No, rígilo. Verga, güey, güey. Ahí al lado tuyo. Yo estoy arriba, güey. Yo estoy arriba del hangar. Ahí, güey. Güey, güey. Te revivo, te revivo, te revivo. Se me fue el pedo. No, ya, ya. Véjame, déjame. Véjase, déjase conmigo. Ay, guau, güey, güey. De atrás de los muros, güey. Me estoy disparando. Verga, 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 verga. Siga, 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 siga. ¡Luchamos! Me meto a la casa con escopeta, güey. No hay nadie. Perfecto. Ya, güey. Empieza a moverte, empieza a moverte. Vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Por acá, por acá. ¿Gente ahí? Gente, ya la vi, ya la vi. Acá. Verga, me tiraron. Váyase, váyase, váyase. Váyase. Buena, buena, chico. Qué real. Quedaba ahí veinticinco. Séptimo. Ah, güey. Juegos me mató, güey. Vá, chicos. Quedan dos. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo para quitarle los nervios, ¿no, güey? Sí, sí, ya. Más o menos para saber qué pedo ya. No, se lo chingaba. Qué bueno. Ya, güey. Tres era mucho, la neta, ¿eh? Sí, ya, ya. Ya. Güey, ¿quién ganó? El Betillo. Eh, qué rollo, Juan. Eh, la partida número cinco. O sea, esta no, sino la que le sigue. Va a ser todo en el estadio. Pueden agarrar armas. Pero no pueden agarrar coches. Ni, eh, salirse del estadio. ¿Ok? Ok, ok, ok. Perfecto. Así llegue la zona. Lo van a dar todo hasta el final. La partida ahora, todos van a caer en el estadio. Pueden agarrar armas. Por favor, no agarren ningún tipo de cohete. La partida empieza y termina en el estadio. No es la siguiente. Es de las cinco, ¿no? ¡Halo! Digan halo en el chat. Digan halo. El pinche death dice que, eh, una normal. Y el que gane son cincuenta o cincuenta o cincuenta o cincuenta. Oh, jalo. Ah, güey. Pueden jalo. A la verga. Pinche barca. Ya sé por qué dicen que tiene tula grande el culero. ¡Ay! No mames, qué pendejo. Va, pues, en el estadio, ¿verdad? ¡Valiendo, Rianza! ¡No mames! Esa puta madre. ¿Qué hago, güey? ¡Yo estoy disparando! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ven a revivirme! Sí, 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 sí. ¡Ven a revivirme! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No mames! ¿Uno? ¿El otro? ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué pedo? No sé, güey. No tengo una menor idea, güey. Nada, güey. ¿Qué? ¿Reaparecimos? ¡No mames! Está cayendo un chingo de gente a la verga. Vete, güey. Vente, 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 vente. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Mátalo a la chingada, por favor! ¡Oh, huevo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me asustó el pendejo campero este! Aquí hay gente al lado de nosotros, güey. Quédate aquí, güey. La campeamos rico, güey. Llega con escopeta, güey. Ahí viene la pinche zona. Pues vamos a ir poco a poco, güey. Poco a poco, poco a poco. Acérdate, güey. Rastreador de pulsaciones. No tenemos a nadie, güey. Están acá enfrente tuyo. Están dos, güey. A la derecha. No, ¿por qué le dices? ¡No mames! Están todos ahí, güey. El séptimo, güey. Está bien, está bien. Lo hicieron bien, chicos. Lo hicieron bien. Gracias a todos por su tiempo, dice el Mariano. ¡Se arma! ¡Se arma, chat! ¡Se arman las 50 subs! ¡A solos! ¡A solos! ¡No mames! ¡Qué puto miedo, eh! ¡Chat! Que sea lo que digas, querido. ¿Sabes qué? Voy a caer aquí. Voy a ir safe, chat. Está un poco lejos la zona, güey. Pero me conviene. ¡Hay gente cayendo conmigo, güey! Oh, caraca. No, no te mueras, que endo pendejo. No más no te mueras, que endo pendejo. Ya, chat. Es que mi mamá... Piensa que no quiero comer porque... Porque me gusta no comer. Estamos en zona. Tenemos un vehículo, chat. A ver, nos vamos para las casas de enfrente, ¿no? ¿Qué es mejor, chat? Esta, ¿no? Ya se fueron, chat. ¡Me cagué! ¡Me cagué, chat! ¡Me cagué, me cagué! Miren, miren, miren el desmadre que se está haciendo acá, güey. Todos los pinches tryhards. No, tenemos que quedar hasta el final, chat, eh. Veamos la otra zona. ¡Hola, verga! ¡Me cagué, me cagué! ¡Me cagué, me cagué! ¡Me cagué! Verga, me voy en el auto. ¡Chinga su madre, chat! Me voy a subir, güey. Me voy a tirar para acá, güey. ¡Mierda, tengo un UAV, güey! ¡Ah! Tengo mucha tensión, chas, ¿o no? No, pues lo que me faltaba, un puto tryhard ¡Mames, cuántos UAV tienen, pendejos! ¡Hay un güey arriba! Ese vato ve el mapa, ¿verdad? El vato que me sigue me ve en el mapa, ¿verdad, chas? ¡No mames, pinche Javier! ¡No mames! ¿Era el mismo, güey? ¡Era el mismo, güey! Eh, fecha, gracias a toda la gente por estar aquí Espero por todo el apoyo Voy a ir a comer, mamá me regañó Mamá, ¿cómo te digo que no gané 200? Ey, pero top 20 estuvo bien, ¿eh? ¡No mames, pinche Javier! ¡No mames, pinche Javier! ¡No mames, pinche Javier! ¡No mames, pinche Javier! ¡No mames, pinche Javier!